hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo con información bastante interesante respecto al caso de octavio ocaña mejor conocido en el mundo en las redes y aquí en méxico por el programa de vecinos conocido como benito él interpretaba este personaje muchos de ustedes lo han de conocer por este este niño que se ve que lo han utilizado en muchísimas imágenes aquí en internet bueno pues él el día de ayer perdió la vida a causa de una persecución que se armó en su contra obviamente él se han salido infinidad de versiones al respecto se dice una de las versiones es que él estaba intentando huir de un robo se dice que dos sujetos se subieron a su camioneta y esos dos sujetos pues lo tenían ahí amenazado y él tenía que intentar huir de la policía han salido bastantes versiones al final pues la desgracia llegó al estar intentando huir de la policía llegó un punto en el que él choca y básicamente ahí se termina la persecución y ahí pierde la vida ahora lo que está muy muy así como que es raro muy raro son las versiones que están sacando por la fiscalía de dicho lugar ya han salido varias versiones al respecto como les mencioné una es que él estaba huyendo de un robo de un asalto o algo por el estilo la otra es que él realmente estaba huyendo la de la policía y que incluso con todo y un arma porque simplemente no se quiso detener en un alto que le hicieron la policía que porque supuestamente la policía le le indicó que se detuviera y él le valió completamente todo y siguió avanzando y que por esa razón comenzó la persecución que lo llevó básicamente a perder la vida pero realmente realmente octavio ocaña estaba armado como dicen realmente él estaba huyendo de la policía por alguna situación que él había hecho qué fue lo que realmente pasó bueno si nos vamos a analizar un poquito las cosas este tipo el que normalmente publica todo lo que tiene que ver con situaciones que suceden allá en méxico que se llama carlos jiménez del c4 carlos jiménez normalmente se entera básicamente de todo al momento pero evidentemente a veces se equivoca en esta ocasión veo que la gente como que si lo está atacando mucho porque dicen que él al parecer se está prestando para encubrir a los policías que básicamente terminaron con la vida de octavio por qué razón porque él ha estado publicando en su cuenta ha estado publicando los vídeos de la persecución que se llevó a cabo en contra de octavio si ustedes ven aquí están los vídeos ustedes pueden entrar a verlos y te muestra detalle a detalle toda la persecución que tuvo octavio no este es uno de los vídeos nos vamos al siguiente vídeo y aquí se ve todavía que también lo siguen persiguiendo sigue se ve que avanzaron muchísimo muchísimo se ve que estaba como le estaba pisando a su camioneta para poder escapar de la policía y que no lo atrapen la razón realmente la razón hasta ahorita pues la única versión que sigue estando vigente en la de que le hicieron el alto y él no hizo caso y dice y decidió avanzar pero porque no haría caso porque no haría caso porque no se detendría a que pues si la policía va a hacer algunas preguntas o no sé te vieron sospechoso o algo por el estilo pues te detienes no si no tienes ningún problema ahora la otra versión es que esos dos sujetos que estaban en la camioneta con él son los que habían robado o habían hecho algo ilícito y pues prácticamente se subieron a la camioneta de benito y le dijeron sabes que maneja o aquí te o aquí te quedas no son tantas versiones que no se sabe exactamente cuál es la real el problema es que él termina falleciendo en la persecución en el transcurso de la persecución se ven muchos hechos en los que está está yendo tan rápido en la persecución que evidentemente la camioneta recibe varios golpes hay gente diciendo que porque tiene este golpe la camioneta porque tiene este otro golpe la camioneta porque los los las camionetas los policías tienen un golpe de este lado o sea en los vídeos se ve que los policías en varias ocasiones intentan golpearlo para ver si de alguna manera lo pueden desviar o que él se impacte o pierda le pierda el control del automóvil para que así ya sea que choque o se termine deteniendo se en algunos vídeos se nota que lo intentan hacer por eso las policías los los vehículos vehículos de la policía están golpeados de la parte delantera y también en el transcurso de la huida de benito también impactó con varios vehículos por eso el carro termina básicamente todo golpeado hasta que llega al final donde básicamente se impacta de frente con un muro al parecer y ahí termina lo que es la persecución pero al momento del impacto benito seguía con vida y las imágenes que están posteando en internet en muchas páginas están posteando imágenes donde él ya había fallecido pero en el momento del impacto en el momento del impacto sacaron un vídeo donde benito seguía con vida y repito las imágenes que están subiendo es donde ya supuestamente él tiene una pistola en mano esa es la pistola que dicen que él sacó de una guantera y que con esa pues empezó también a pues básicamente a defenderse supuestamente no que yo la verdad eso lo veo bastante dudoso que realmente eso haya pasado más que nada con el vídeo que publicaron es un vídeo que publicaron en el que él todavía se ve con vida y él no tiene un arma en las manos no tiene absolutamente nada ahorita van a ver el vídeo vamos a escuchar un poquito lo que dijo este personaje del c4 que la verdad aquí siento como que credibilidad no le veo mucha en este en esta versión que dice aquí donde él dice que confirma la fiscalía todo lo dicho aquí sobre benito dice él uno intentó huir de la policía que le ordenaron que se deteniera dos que sacó su pistola de la guantera dicen tres que estuvo bebiendo de hecho también eso estaban diciendo que estuvo bebiendo que venía alcoholizado supuestamente que murió por un tiro en la cabeza ese esa versión la verdad la veo yo no sé pero discúlpenme pero yo no me la creo pero vamos a escuchar lo que dice él hola de nueva cuenta sólo para informarles que hace unos minutos la fiscalía de justicia del estado de méxico confirmó lo que les habíamos contado aquí desde anoche sobre la muerte del actor octavio caña mejor conocido como benito número uno todo comenzó desde la tarde de ayer cuando policías del municipio de cuotitlán izcali le ordenaron al actor y a dos acompañantes que iban en una camioneta que se detuvieran y ellos no hicieron caso número dos provocó él una movilización y una persecución policíaca al tratar de escapar de los agentes número tres que él llevaba y esto ya está confirmado por testigos y por los propios acompañantes del actor que él llevaba dentro de su guantera una pistola la cual sacó en su intento de fuga de los agentes número cuatro y el más importante de este asunto que él pierde la vida en el momento en que choca el arma que llevaba aparentemente se dispara sin querer y esa bala le habría quitado la vida esto no me lo creo ni de coña ni de broma me creo esta versión no me lo creo no me lo creo y lo peor de todo es que a él a este chaval que este chico que está diciendo esto de que al momento del impacto la pistola se dispara y le casualmente le pega en la cabeza no no le pudo pegar en otro lado más que en la cabeza le pega la cabeza y lo mata supuestamente que está confirmado dicen después publica en el vídeo el vídeo donde se ve se vea a benito todavía con vida se vea benito todavía con vida en el momento del impacto o sea como como puede decir este chaval que está confirmado de que benito pierde la vida al momento de impactar de chocar y que supuestamente la pistola se dispara sola háganme el favor de verdad alguien va a creer va a poder creer esta versión tan infantil tan no sé tan tonta para mí es una versión muy tonta y repito aquí 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 perdón aquí aquí se ve que benito todavía está vivo al momento del impacto chequen ustedes aquí donde la gente ya empezó a publicar el vídeo del momento donde acababa de impactar benito y ahí ahí no se ha muerto él sigue vivo de hecho todo el mundo se pregunta por qué demonios nadie llamó a la ambulancia o algo así o tardaron mucho en llegar se vean incluso a policías tomándoles fotografías a policías subiéndose al vehículo para ver no sé si traían algo no entiendo o estaban removiendo evidencia o no sé qué estaban haciendo pero ahí en el momento aquí 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 mérito se ve a benito con vida todavía chequen ustedes vean ustedes él se mueve ahí está y este policía se acerca a ver si le toma fotos o no sé qué carajos pero la parte importante es esta en la que benito se mueve todavía estaba con vida y ahí no se le ve ninguna arma en las manos ninguna dicen también que supuestamente llegó la ambulancia y que supuestamente él murió en la ambulancia en la ambulancia perdón en el hospital o sea entonces dónde queda la versión de este tipo que supuestamente la fiscalía había confirmado de que él murió en el momento del impacto y que del impacto salió una bala de la pistola que él traía es una versión bastante estúpida que yo creo que muy poca gente se va a creer la verdad más que nada porque sacaron a este vídeo en el que se ve a benito todavía con vida él no murió al momento del impacto como lo dice este otro chaval aquí estoy viendo una escena completamente de corrupción total por parte de la policía yo creo que lo estaban persiguiendo lo terminaron matando los mismos policías y este y pues están intentando ver de qué forma limpiar en la escena para que todo mundo crea que realmente él traía una pistola en mano y además le agregan que venía alcoholizado o sea de verdad de verdad y este chaval de acá pues perdón por las imágenes yo sé que son fuertes de hecho voy a censurar creo alguna parte esto no se puede negar por justicia para octavio o caña se debe investigar y castigar a los policías no tenía arma la posición de la mano era otra en las primeras fotos estaba hacia el rostro perdón por difundir la imagen pero es necesario demostrar la verdad y si es cierto en las primeras imágenes la mano de octavio la tenía aquí casi directamente al rostro y en la imagen que empezaron a mostrar diciendo que él traía un arma la tiene abajo abajo y al se veía leo es que parece que le acomodaron el arma así de esta manera o sea es totalmente incongruente que digan al momento del impacto él choca se dispara y encima se queda con el arma en la mano no o sea no se le cayó no la soltó nada o sea el arma se le quedó ahí o sea se impactó y el arma se quedó ahí en su mano como si nada es una versión bastante tonta es una versión muy muy tonta pero este vídeo es este vídeo es la clave para que la fiscalía realmente se ponga las pilas y se pongan a investigar bien qué es lo que pasó porque esa versión que están dando nadie pero nadie se las va a creer nadie y luego están hablando también de que los que venían en el vehículo de este con octavio el papá a este dijo que eran personas de su confianza y supuestamente la fiscalía la fiscalía según este chaval este dijo que uno de los que venían de los acompañantes de octavio ya este confirmó que octavio llevaba sacó una pistola de su guantera y este y llevaba alcohol dentro del mismo vehículo pero quien no puede llegar a malpensar y decir y a mí quien me dice que realmente el el acompañante que son de confianza del papá de octavio no lo obligaron a hablar no lo obligaron a hablar ya saben ustedes que cuando te agarra la policía a veces a golpes o a torturas pueden hacer o pueden después te pueden hacer decir cosas que no quieres eso pudo haber pasado a mí quien me dice que no eso pasó es que hay tantas versiones que están saliendo pero la clave de toda esta situación es el vídeo que se publicó en el que se ve a benito todavía con vida en el momento del impacto y ese vídeo desmonta completamente la versión que dijo este chaval el deseo el de c4 jiménez totalmente lo desmonta en fin no sé qué piensen ustedes qué opinen ustedes yo para mí estoy viendo un acto completamente de corrupción por parte de la policía de ese lugar totalmente están viendo de qué forma poder librarse limpiar y aquí no pasó nada y ya está no él se disparó y punto se mató solo no a benito lo mataron lo mataron así de simple digo hay que esperar a ver qué otra versión va a salir por del por qué él estaba huyendo por qué esa es la pregunta que se queda al aire por qué de quién estaba obviamente está huyendo la policía pero en el momento la versión esa de de que si realmente le hicieron el alto y él no se quiso detener por qué esa es la pregunta que a mí pues hasta ahorita me quedo con con la duda porque no sé por qué él estaba huyendo así digo estoy hablando de antes de porque dicen la policía le hizo el alto y él no se detuvo o sea eso quiere decir que ya venía huyendo de alguien o de algo o comenzó la persecución en el momento de que la policía le hizo el alto es que eso no se sabe a ciencia cierta qué es lo que de quién venía huyendo antes de que la policía lo viniera siguiendo o la policía de ese lugar ya lo estaba intentando este amedrentar le estaban intentando hacer algo y él decidió huir de ellos no se sabe ahí pueden salir más versiones en estas siguientes horas que vayan que vayan pasando por el momento esto es todo yo repito yo no me creo absolutamente nada la versión que utiliza este chavo supuestamente de la fiscalía del estado de méxico yo no me la creo para nada la versión es muy estúpida es muy tonta y sobre todo porque sale este vídeo en el que básicamente desmonta completamente la versión porque aquí a benito se le ve con vida y a mí si me preguntan oye tú crees que le pusieron la pistola a la mano si me lo creo hasta en el tema del alcohol o sea fue tan infantil los ato tan tonta la forma de pensar los policías que dijeron web vamos a ponerle una pistola y vamos a poner que venía alcoholizado y eso haciendo una autopsia a este a benito se va a ver si realmente él venía alcoholizado claro que sí también los de la lugar de donde hagan la autopsia están afiliados con la policía van a decir que si venía alcoholizado y todo es que es muy difícil es muy difícil la verdad simplemente los único lo único que podemos ser nosotros es esperar a ver si alguien realmente se arma de valor y cuenta la verdad de los hechos lo que realmente pasó lo que realmente sucedió yo mi conclusión es que a benito lo terminaron matando los mismos policías esa es mi conclusión pero bueno cada cabeza es un mundo cada quien opina lo que tenga que opinar aquí en los comentarios déjame tu versión lo que tú crees que realmente sucedió y pues nada si sale algo más aquí lo estaremos mencionando me despido y nos vemos en un próximo vídeo bye bye gente